Hace poco, hace un par de semanas, hicimos distintas entrevistas porque se cumplía el año del encarcelamiento de Leopoldo López y de otros opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los opositores, que también por esas épocas fue a la cárcel, fue el señor Rodolfo González, estuvo ahí todo este año y la semana pasada apareció muerto Lourdes Murguía. Buenos días. Sí, buenos días Ciro, buenos días otra vez al auditorio. El viernes en la madrugada su hija Lisset González, ella a través de su cuenta de Twitter, informaba que su padre había muerto en la cárcel donde estaba el preso desde ya hacía un poco más de un año, acusado de haber participado en las marchas allá en Venezuela en febrero de 2014. Las autoridades han dicho que se trató de un suicidio, que por eso, bueno, que fue él mismo el que se mató y bueno, estamos, tenemos en la línea a Lisset González, ella es la hija de este opositor venezolano, Rodolfo González. Lisset, buenos días, gracias por tomar la llamada, platíquenos sobre, sobre estos hechos, sobre la muerte de su padre, Rodolfo González. Buen día, Lisset. Bueno, buenos días a ustedes y muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer su caso en otros países latinoamericanos. Bueno, para nosotros estos han sido unos momentos realmente muy duros porque la verdad, a pesar de la dureza de todos estos meses, teniendo que visitarnos en la prisión, teniendo que estar en las audiencias y en todo el tema judicial, nosotros la verdad nunca pensamos que que él se iba a morir allí estando detenido. Nosotros siempre tuvimos la esperanza de que él iba a volver a estar libre porque no había ninguna razón para que él estuviera detenido como él estuvo. ¿Y qué pasó? ¿Qué información tienen ustedes? Porque está hablando que fue un suicidio, Lisset. Sí, eso es la información que tenemos. Es que es lo que dice, digamos, la información oficial. Es también lo que ha empezado a decir los otros retrusos a través de sus familiares que lo han visitado, de sus abogados, que efectivamente él se suicidó en su celda el pasado jueves en la noche. ¿Le hace sentido? Bueno, él había estado muy deprimido a lo largo de estos meses. Había épocas que estaba más tranquilo, épocas en que estaba con el ánimo muy deprimido. Bueno, nosotros la última vez que, digamos, nos reunimos todos fue el domingo pasado, que almorzamos con él en su día de visita, y ese día él estaba de un humor relativamente tranquilo. Pero después de eso, el miércoles, hubo una visita del Ministerio de Asuntos Penitenciarios allí al Sevil, y bueno, le realizaron una serie de exámenes a todos los reclusos, y los estuvieron encerrados. A mi papá lo llamaron varias veces para entrevistarlos, y a partir de esa comisión que estuvo allí, empezaron a circular rumores de que los iban a trasladar. Al caso, a mi papá le decían que él estaba en la lista, que él y todos los que estaban en el mismo sediente iban a ir a una cárcel común. Y yo creo que sí, que eso efectivamente puede haber sido algo demasiado fuerte para él, el miedo por él mismo, por ser trasladado a un lugar de alta peligrosidad, y también por nosotros, por su familia, que tuviéramos que pasar por esas vejaciones y por ese aporte a visitarlo. Estas cárceles que además están todas fuera de Caracas, ya cárceles comunes no hay dentro de la ciudad. Lisset, además de esta depresión que dicen que le veían en los últimos meses, en los últimos días a su papá, él les comentó de algunas presiones por parte de las autoridades en la cárcel. Su abogado, Joel García, ha declarado que a él le proponían algunos beneficios estando en la cárcel si delataba a otros opositores, al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, eso ocurrió en la primera noche cuando él lo acababan de detener, incluso antes de que él tuviera la oportunidad de hablar con sus abogados, estuvo en las instalaciones el FEDIN, la fiscal Harrington, y ella fue la que le dijo que si delataba o le mejoraban las condiciones o incluso no lo imputaban. Bueno, no tiene más información, Lisset. Nosotros todavía no tenemos mayor información, el Ministerio Público está llevando la investigación de oficio de cuáles fueron las condiciones de su muerte. Nos dijeron que esta semana se va a hacer un examen psiquiátrico forense o algo así, que van a entrevistarnos a los familiares y a todas las demás personas cercanas para intentar determinar cuál era el estado psicológico de él al momento de que ocurrió ese hecho tan lamentable. Pero bueno, no sé, nosotros no podemos desconfiar, tenemos que esperar a ver qué es lo que va a surgir de esa averiguación. Bueno, pues le agradecemos mucho, escuchamos una gran cantidad de voces de jefes de Estado, de líderes políticos de América Latina diciendo que Estados Unidos está presionando criminalmente al gobierno de Nicolás Maduro, solidarizándose con Nicolás Maduro, pero no escuchamos a nadie o no oímos a nadie derramar una lágrima por su padre, por Rodolfo González. Sí, yo creo que para Venezuela es muy doloroso porque cuando otros países de la región sufrieron dictaduras y había gente perseguida, gente en el exilio, aquí fueron recibidos, aquí fueron apoyados. Venezuela apoyó en los procesos de paz de Centroamérica en los años 80 y para los demócratas venezolanos es muy desolador encontrar que no hemos sido apoyados de la misma manera por esos que estaban perseguidos hace 20 o 30 años en sus países y que ahora son los que gobiernan en países como Uruguay, como Brasil, como Chile. Bueno, pues le agradecemos. No hay solidaridad con la oposición venezolana, Lizeth, no la hay. No, la hemos sentido al menos no con la contundencia que merecería porque hay personas detenidas injustamente y no solo Leopoldo López, que bueno, es mundialmente conocido porque era un gran líder de la oposición, pero también hay jóvenes, también hay incluso muchachos que su único delito era haber sido el vigilante que cuidaba unas instalaciones que fueron allanadas. Hay muchas personas detenidas en causas muy injustas y hace falta que la comunidad internacional esté más pendiente de eso. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias, Lizeth. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti por llamarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Lizeth González, la hija de Rodolfo González, opositor venezolano, preso, llevaba un poco más de un año en la cárcel y apareció muerto. Apareció muerto el viernes y bueno, ahora comenta a su hija que están esperando que les digan de manera oficial que se trató de un suicidio. Esto, por un lado, Ciro, y por otro, Enzo Escarano, uno de los dos alcaldes que estaban en la misma cárcel donde está Leopoldo López, él ya fue liberado, eso nos dice la gente de prensa, y en unos 15 minutos más empieza una conferencia de prensa por parte de él, allá en Venezuela, sobre este caso. Él salió hace unas semanas, estuvo en Miami descansando y además lo operaron. regresó anoche, anoche ya después de las 10 de la noche a Venezuela, está la conferencia de prensa ahorita en unos 10, 15 minutos allá, y él dice que se reincorpora pues a partir de ya al gobierno nuevamente. Todavía no ha informado si él se va a lanzar a la política nuevamente, ahora en junio, que habrá elecciones allá en aquel país. Bueno, gracias, Lourdes. Gracias, Ciro. Gracias.